hola amigos y amigas del mundo de bíbol he vuelto ya estoy aquí de nuevo y hoy os traigo un vídeo pues de carácter más didáctico porque hoy os voy a hablar sobre la historia moderna de españa primera parte porque voy a hablar de lo que viene a ser el reinado de los reyes católicos hasta la muerte de felipe segundo o sea el siglo 15 siglo 15 y siglo 16 un periodo muy largo muy extenso por lo tanto pues lo he tenido que reducir porque la historia moderna pues ocupa pues dos siglos más pero bueno antes de empezar pues lo de siempre os recuerdo que si os gusta el canal y queréis dejar comentarios además de darle al me gusta a los vídeos pues lo podéis hacer y este canal seguirá creciendo bueno dicho lo cual vamos a empezar voy a hablaros sobre la historia moderna de españa antes de entrar ya definitivamente en materia pues habría que situarnos cronológicamente la historia moderna universal se puede dar por iniciada en el año 1453 porque porque es la toma de constantinopla por el imperio otomano por los turcos es la antigua bizancio limpia antiguo imperio romano de oriente o el imperio bizantino y abarcará este periodo pues hasta la revolución francesa en 1789 hay algunos historiadores que hablan de que realmente la historia moderna acaba pues 1776 con lo que es la guerra de independencia de los eeuu pero bueno eso ya son otros temas y otros debates en los que no voy a entrar a nosotros que nos interesa es la historia moderna de españa y en este caso habría que situarla pues no en 1453 aunque bueno tampoco muy lejos porque aquí en españa se suele dar la fecha de 1492 como el inicio de la era moderna que ya se puede decir que unas décadas antes ya se podía hablar de esos cambios en lo que eran estos territorios peninsulares 1492 porque porque es por un lado la toma del reino de granada en el último reducto musulmán en la pelín en la península y al mismo tiempo el descubrimiento de américa y finalizará esta era moderna en españa en 1808 con el inicio de la guerra de independencia contra el francés en el momento de carlos cuarto y ya posteriormente fernando séptimo bueno entremos ya en materia vamos a situarnos ya en ese siglo 15 ya la en el último cuarto del siglo 15 que es el periodo que nos interesa porque ya vamos a hablar de los reyes católicos los reyes católicos bueno los reyes católicos llegan al poder pero para ellos necesitarán pues acabar con una resistencia que va a liderar portugal que intentaba pues entronar a juana la beltraneja en el trono de castilla esto llevará pues a una guerra en la que los reyes católicos saldrán triunfantes a partir de 1479 y ya se puede dar por iniciado realmente ese estado moderno esos cambios dejando ya el feudalismo y creándose un estadio un estado pues más autoritario sometiendo a la nobleza y los reyes católicos pues iniciarán una serie de medidas que llevarán pues al auge y a la expansión del territorio peninsular la primera de ellas una vez ya asentados en lo que es el gobierno de los territorios peninsulares es una unión en estos dos monarcas pero cada territorio seguirá siendo pues prácticamente independiente bueno la primera medida tomar el reino de granada una guerra que se iniciará en la década de 1480 y finalizará pues a principios de 1492 otra parte muy importante los reyes católicos para evitar la amenaza francesa pues van a realizar una serie de políticas de alianzas matrimoniales para acercar al reino francés esto que conllevará pues que por ejemplo los hijos dos de los hijos de los reyes católicos se casen pues con los hijos de maximiliano de asburgo el emperador de austria también pues la la futura reina de inglaterra catalina de aragón se casará con el primogénito pues de inglaterra arturo el cual fallecerá y posteriormente se casará con el famoso enrique octavo y por otro lado también pretendían la unión peninsular con con portugal y en este caso pues a través de su hija isabel pues e intentarán pues esa unión también dinástica con el reino de portugal de esta manera pretendían aislar a francia que era un enemigo heredado por parte sobre todo de la corona de aragón ya que en otros tiempos castilla y francia habían sido aliados bueno esto por un lado y el otro aspecto será cuando fallece por ejemplo la reina isabel la católica sobre todo será la toma de plazas norteafricanas a morán mazalquivir melilla etcétera para pues intentar seguir con esa idea de cruzada que todavía tenían esos reyes católicos para ampliar pues esa reconquista por decirlo de esa manera los reyes católicos pues van a tener una ventaja muy importante para consolidar sus dominios y ampliar sus rentas que será el descubrimiento de américa en 1492 ese 12 de octubre por cristóbal colón esto permitirá por explorar nuevos territorios y ella en el futuro con carlos quinto y con felipe segundo pues se ampliarán esos dominios por américa es muy importante hablar que en 1500 en 1478 los reyes católicos pues van a crear pues un en este caso una oficina para crear una institución muy famosa sobre todo en el extranjero que se llamará la santa inquisición un elemento pues para depurar la sangre y controlar a los falsos conversos esta santa inquisición no sólo se va a utilizar pues para acabar con estos falsos conversos judíos etcétera pues que no se habían convertido al cristianismo sino que también por ejemplo ya carlos felipe segundo lo utilizará pues para entrar en cualquier territorio cualquier reino de su de su corona para intentar pues atraer o juzgar a algún tipo de personaje vamos a ver la santa inquisición además de ser para explicarlo así de forma más clara además de tratarlo de asuntos religiosos se utilizaba como un arma como si fuera la policía un ejemplo muy bueno sería por ejemplo el fbi en los eeuu estados unidos en un estado federal cada territorio es un estado independiente entre comillas con sus propias leyes y quien tiene jurisdicción pues para en este caso puede investigar a nivel policial etcétera pues es el fbi por lo tanto esto era una cosa no era igual pero parecida ganando por lo decirlo de esta manera el tema de la expansión de los reyes católicos se fijará también por un lado con el tratado de tordesilla en el que se debilitarán pues esa expansión americana con portugal en el que se fijará una línea en la que se quedará lo que será el futuro brasil para el gobierno de portugal y el resto de territorio a su izquierda pues ya para la corona de castilla aunque bueno luego esto seguirá modificando portugal pues no cumpliría totalmente este tratado etcétera etcétera pero bueno se seguirá adentrando en otro lado también en este periodo es cuando se incorporan las islas canarias a lo que es el territorio español bueno al territorio de la monarquía hispánica porque no podemos hablar de españa en ese periodo eso será ya a partir del siglo 18 más bien esto es una monarquía hispánica un conjunto de reinos y otro aspecto muy importante una vez que fallece la isabella católica pues entrarán a gobernar pues juana juana la loca y su marido que era felipe de alburgo el futuro felipe primero felipe el felipe el ligón por decirlo felipe el hermoso el ligón más bien porque vamos era pasaba más tiempo con otras mujeres que con su mujer la verdad que el que murió pues jugando según nos cuentan se enfrió jugando a pelota el frontón en fin bueno pues este gobierno durará tampoco que volverá en este caso a ser el gobernador el regente de todo el territorio peninsular el marido de la reina isabel la católica fernando de aragón y se culminará esta unificación peninsular hasta que se tome portugal con la incorporación del reino de navarra y a partir de aquí cuando fallece ya en este caso fernando el católico una vez que nos hemos incorporado por lo que es el reino de nápoles sicilia etcétera a través de esas guerras tan famosas con el gonzalo fernández de córdoba el gran capitán por ejemplo pues ya se puede hablar de que se han sentado los cimientos de esa gran expansión por ya no sólo por el territorio peninsular sino por otros lugares de europa cuando fallece fernando el católico asume la regencia el cardenal cisneros y cuando fallece que ya prácticamente había llegado a la península será el nieto de los reyes católicos el hijo de juana juana la loca carlos primero de españa el que se convierta en el nuevo rey de españa aunque esté en este caso compartiendo la corona de forma nominal con su madre que será internada y que será quien realmente gobierne pues en los territorios hispánicos carlos carlos primero posteriormente serán coronado como emperador y ya se le conocerá más bien como carlos quinto bueno carlos quinto la monarquía esta monarquía universal un reinado que abarcará pues prácticamente desde mil quinientos diecisiete dieciocho por hasta mil quinientos cincuenta y seis es el momento en el que ya españa se convierte en una potencia hegemónica a nivel militar y político es el momento en el que una vez que llega al trono carlos va a heredar pues una va a tener una gran herencia de territorios tanto por su parte paterna como por su parte materna y de sus abuelos porque va a heredar los territorios de la monarquía hispánica en todos los territorios peninsulares las canarias los territorios que se estaban descubriendo y conquistando en américa el reino de aragón junto a sus junto a sus posesiones como el reino de nápoles sicilia etcétera cual las a norteafricanas navarra por otro lado de la parte paterna de su padre y de su abuelo pues va a heredar por esos territorios del imperio austriaco borgoña y sobre todo flandes que era pues el motor el motor económico en aquel momento de europa sobre todo con los paños esos paños flamencos de los que se nutrían de la lana castellana carlos primero será coronado emperador y pretendió crear pues una monarquía universal cristiana una unidad en la que se enfrentará al gran y poderoso imperio turco que estaba amenazando las fronteras de la cristiandad en aquel momento en el siglo 16 habían tomado la mismísima hungría y avanzaban hacia austria hacia el propio corazón del imperio que ocurrió pues por un lado carlos primero nada más llegar pues vino rodeado de esa corte flamenca en la que los castellanos se quejaron por de todos estos abusos de todo el saqueo a nivel económico que estaban realizando y estallaron una serie de revueltas conocidas como la revuelta de los comuneros en la que se la burguesía por ejemplo el campesinado etcétera se rebelaron contra esta aristocracia y esta nobleza que había traído carlos primero fueron derrotados en 1521 en la batalla de villalar sus líderes badilla bravo y maldonado fueron ejecutados y de esta manera se acabó con el problema de los comuneros de castilla también el reino de aragón hubo otro tipo de revuelta en este caso pues fueron las germanías especialmente en valencia y en mallorca donde pues también por poco tiempo fueron sofocadas con la intervención del ejército con los tercios hay que decir que por un lado este gobierno de carlos quinto se basará por un lado al igual que el resto de en este caso de gobiernos que se van a suceder tanto con los austrias mayores como los austrias menores se basarán principalmente en el ejército en el poder de los tercios y sobre todo en la diplomacia y las rentas que venían de américa que serán dilapidadas en estas continuas guerras carlos primero acabó con estos problemas peninsulares pero justo prácticamente nada más llegar al poder estallará pues otro problema muy gordo que va a tener o sea que va a tener europa en aquel periodo y no sólo él a él le va a afectar por principalmente porque será el emperador el saco el emperador del sacro imperio que será la reforma protestante iniciada en 1517 por un personaje que me imagino que todos conoceréis el famoso martín lutero un monje agustino alemán que creará pues esa reforma protestante es el luteranismo que triunfará en el norte de alemania sobre todo y en países como dinamarca y todo lo que es la escandinavia suecia noruega etcétera todos esos territorios abrazarán el luteranismo al mismo tiempo pues surgirán nuevas reformas protestantes como por ejemplo el calvinismo creado por juan calvino que se extenderá por territorio principalmente por francia por los países bajos y también por escocia creada por los sant siendo su líder el famoso john knox en lo que viene a ser el actual territorio de escocia ese va a ser uno de sus problemas otro problema que va a tener carlos primero serán las continuas guerras y disputas con francia el enemigo acérrimo de lo que viene a ser la monarquía hispánica durante dos siglos por un lado los franceses serán sometidos y derrotados humillados en la batalla de pavia en 1525 en el tratado de madrid en el que el propio rey de francia había sido hecho prisionero se le obligó a firmar el tratado de madrid que luego ya no respetaría haría lo que saldría de ahí a este hombre a francisco primero y después pues hubo unas continuas guerras se aliaron con los mismísimos turcos los franceses a pesar de ser católicos etcétera etcétera y fue uno de los enemigos principales que tuvo por ese reinado del emperador carlos quinto por otro lado los propios turcos de imperio otomano con solimar el magnífico que fue pues otro de los grandes problemas que tuvo la monarquía hispánica en ese periodo que llegaron pues a sitiar la mismísima viena teniendo a agudir el propio emperador carlos quinto a detener esa conquista de viena y del territorio austríaco por lo tanto fijaron la importancia y el peligro que significó ese avance otomano por europa y sobre todo ya incluso por centro europa carlos quinto pues debido a esas continuas guerras problemas etcétera pues sumió al país en varias bancarrotas su hijo felipe segundo pues llevó al país a muchas más bancarrotas que su propio padre y las cortes de los reinos fueron convocadas unas cuantas veces se creó una especie de sistema consultivo que eran los consejos donde llegaron los consejos con aragón de indias etcétera donde se realizaban pues todas las tareas y gobierno de los distintos territorios de la monarquía hispánica poniéndose al frente a un virrey que era pues el que representante del rey la máxima autoridad en esos territorios salvo el rey el mismísimo rey no había nadie más que le pudiera superar en este caso y a partir de aquí pues el reinado pues intentará pues acercarse sobre todo a portugal ya inglaterra aquí carlos quinto tendrá otro problema la ruptura de la edad de inglaterra con el papado también en 1534 con enrique octavo cuando ya pues mira se separó oficialmente de catalina aragón se gasó pues con anabolena y esto supuso en 1534 pues esa ruptura con la iglesia católica creándose por la iglesia anglicana esto por un lado luego por otro carlos quinto sobre todo los problemas religiosos fueron más importantes él intentó pactar con los reformistas protestantes pero no querían la autoridad del emperador que ocurrió pues que a través de dietas etcétera se intentó arreglar la situación no se pudo se creó una liga protestante la liga es más calda en la que el propio emperador porque tuvo que luchar en y les derrotó la batalla de milberg en 1547 esta victoria fue muy importante pero en el fondo no significó para nada no se acabó con la reforma protestante en estos territorios y ya pues prácticamente a finales de su reinado en 1555 se firmó la paz de hausburgo en la que se reconocía pues que cada rey podía tener su religión y los súbditos tendrían que aceptar la religión de su de su rey de su noble principal o si no pues tendrían que marcharse a otro territorio donde estuviera esa esa religión carlos quinto ya estuvo ya estaba cansado de todas estas guerras estas disputas prácticamente no pudo descansar nunca tenía una frase muy buena que decía que con los soldados hablaba en alemán con las mujeres creo que en francés con con dios hablaba en español y con los caballos hablaba en inglés no acuerdo si era exactamente así pero vamos era un dicho muy famoso que tenía cuando ya se cansó pues abdico en su hijo felipe segundo y al cual entregó todos los territorios menos lo que es lo que lo que es la corona de emperador la corona de austria en este caso que se la cedió a su hermano fernando y a partir de aquí ya se podemos dar por concluido el periodo de gobierno de carlos quinto un periodo pues en el que amplió los territorios de la monarquía hispánica sobre todo en américa es la época de la descubrimiento de esos territorios y la conquista por ejemplo de méxico y del perú y ya con felipe segundo se va a iniciar otra etapa felipe segundo podemos decir que fue uno de los monarcas más longevos de la monarquía hispánica empezó a gobernar desde 1556 hasta 1598 que es el año en el que fallece lo primero que iba a ocurrir es que va a heredar los problemas con francia en este caso con enrique segundo el cual se ha derrotado con una alianza de españa con la inglaterra de maría tudor en este caso la hija de enrique octavo derrotando les por ejemplo pues en la batalla de las gravelinas por ejemplo el san quintín que será la más importante y firmándose la paz de cató cambresis en 1559 lo que permitirá pues ya convertirse a españa definitivamente durante un siglo en esa gran potencia hegemónica del continente que ya lo era pero se mantendrá sobre todo con francia que ya renuncia definitivamente a intentar anexionarse territorios italianos que pertenecían a la monarquía hispánica por otro lado va a heredar el problema turco va a heredar revueltas de los moriscos que vivían todavía en españa que serán sufocados en las alpujarras por su hermanastro el famoso don juan de austria va a heredar en este caso los problemas del calvinismo sobre todo en la en lo que sólo en flandes las que serán las conocidas provincias unidas holanda en este caso pues a pesar de enviar al duque de alba un militar magnífico y experto bastante represivo pues en este caso en aquel territorio pues se inició la guerra de los 80 años esa pica en flandes etcétera que costó numerosas bajas numerosos costes monetarios que llevaron a varias bancarrotas también a este gobierno de felipe segundo y prácticamente a pesar de los avances lo único que se consiguió es que el sur la actual bélgica siguiera perteneciendo a la corona hispánica y holanda pues fuera prácticamente independiente contando con el apoyo de la anglicana o la protestante isabel primera de inglaterra que bueno hay teorías por ahí que dicen de que esa animadversión que tenía sobre felipe segundo es porque la rechazó y se sintió despechada puede ser o no puede ser en fin pero sí que tenía un odio extremo a felipe segundo por algún motivo isabel primera la reina virgen a la reina virgen me río yo de ello en fin bueno pues el problema turco se consiguió apaciguar y poco a poco fue disminuyendo gracias a la victoria también en este caso de la santa liga en la batalla de lepanto en 1571 en la que la flota era comandada por otra vez por el famoso don juan de austria que derrotó a los turcos en esa batalla de lepanto y a pesar de que siguieron siendo una amenaza constante para el poderío naval español y hegemónico en el mediterráneo de esta manera poco a poco se fue apaciguando ese esos ataques esas incursiones y también debido a que persia pues poco a poco iba amenazando las fronteras del imperio turco pero bueno eso es otra historia por el tema pues en este caso protestante pues podemos decir que felipe segundo fue un enemigo totalmente declarado a lo a toda la reforma protestante sofocó unos conatos que se iniciaron en valladolid y sevilla utilizó de forma represiva la inquisición para que no aquí en españa no se no calaran estas ideas de la forma protestante hay que decir que aquí en españa esta reforma protestante no llegó a aclarar realmente en ningún aspecto debido a la reforma que ya había iniciado el cardenal cisneros limpiando y acabando pues con todo ese tipo de abusos que cometía la iglesia a principios bueno que había con el que estaba convirtiendo desde hace ya siglos pero que a principios del siglo 16 consiguió erradicar el famoso cardenal cisneros por otro lado felipe segundo tuvo mala suerte en sus matrimonios prácticamente todas sus mujeres morían y la mayoría de sus hijos fueron falleciendo y el que heredó lo que fue el gobierno este imperio hispánico sería su hijo felipe tercero al cual no parecía pues muy muy listo el pobre y también se daban cuenta de que había un personaje oscuro y siniestro y al duque de lerma que se le acercaba mucho que posteriormente sería que gobernara estos territorios hispánicos ya en el siglo 17 el propio felipe segundo decía temo que me lo gobiernen a mi hijo y sus sospechas fueron totalmente correctas en este caso un aspecto también muy importante de lo que es el gobierno de felipe segundo es la incorporación la unión peninsular con la incorporación de portugal en 1580 al fallecer el rey de portugal en sus incursiones por el territorio marroquí quería convertirse pues en una especie de heredero de la cruzada cristiana etcétera por territorio marroquí encontró la muerte y felipe segundo reclamó sus derechos por ser primo por ser familia etcétera etcétera y mandó al duque de alba que consiguió pues que las cortes de portugal pues comprogramarán a felipe segundo como nuevo rey también pues con el famoso don álvaro de bazán consiguió derrotar a los portugueses a los ingleses etcétera en una batalla naval y de esta manera pues ya se confirmó durante unos 60 años esa unión peninsular con portugal a través de esta de esta pequeña guerra tanto marítima como terrestre que se inició de forma satisfactoria para las tropas españolas en aquel periodo no hay que decir pues que el siglo 16 a nivel general fue una época de gran expansión demográfica y comercial en el reino los reinos hispánicos finales del siglo ya se empezó a ver debido a tanta guerra migración américa hambrunas pestes etcétera que se empezaba a entrar poco a poco en una crisis ya demográfica y social aquí posee a nivel demográfico sobre todo a nivel pues de clases sociales pues había que decir que demandaban los de siempre en la cúspide el rey la nobleza el clero los hidalgos y poco más lo demás ya eran las clases pues bajas la burguesía pues aquí en españa pues era muy pequeña no lleva al nivel pues de lo que era el campesinado que la distrazo inferior más bajo pero era una pirámide pues muy descompensada también la migración américa de gran cantidad de gente pues hizo que esa democracia bajará pero también es una época muy importante a nivel de renacimiento cultural y artístico con erasmistas humanistas también con una gran cantidad pues de artistas como por ejemplo juan de herrera con esa construcción del famoso palacio del escorial por ejemplo ese estilo herreriano y todo ese arte del renacimiento que poco a poco irá desapareciendo y entraremos ya en el barroco en el siglo 17 bueno espero que os haya gustado esta pequeña parte de historia moderna de españa parte 1 siglo mitad o sea finales del siglo 15 y siglo 16 y que nos haya ido dormido que os guste que podéis poner algún comentario como es lógico hablar de este periodo en tan poco tiempo pues es prácticamente imposible hablar de todos los detalles posiblemente alguno se me haya escapado pero bueno espero que de todas formas os haya gustado y si queréis más ya sabéis poner los comentarios poner me gusta y si no estáis suscritos o suscribirse al canal nos vemos pronto amigos y amigas en el mundo de wikipol